La señal, ciencia y misterios Bueno Mike, está todo ¿no? Vamos Bueno, así El equipo de la señal, ciencia y misterios Se dirige ahora hacia las instalaciones secretas del área X Cada semana nos visitan algunos de los más importantes investigadores mundiales Y comparten lo que encontraron en el filo del misterio Ya llegamos Buenas noches, está todo preparado ¿no? Sí señor, están listas las instalaciones, ya llegó el invitado Al área X Estamos en área X, otra vez este año 2015, nueva temporada Comenzando área X con Joaquín Avenza Un verdadero amigo del programa, un gran colaborador Y me llena de orgullo y de satisfacción recibirlo en estas instalaciones secretas En las que hablamos de cuestiones que tienen que ver con los ovnis y con el misterio Y donde intentamos un poquito tener charlas cercanas Y a oscuras en estas instalaciones subterráneas De la señal, ciencia y misterios Bienvenido Joaquín Avenza A la señal, ciencia y misterios Y sobre todo al área X Muchísimas gracias Fernando La verdad es que es una auténtica maravilla Y un placer estar aquí de nuevo Y sobre todo en este ambiente tan secreto En estas instalaciones subterráneas Casi casi inexistentes Pero totalmente sólidas Y en la que cada vez que me asumo me lo paso muy bien Porque se puede hablar de una manera muy especial De una manera mucho más libre Que a lo mejor en otros ámbitos En otros ambientes con más luz Donde uno tiene que pensar mucho más en las cosas que dicen Yo creo que estamos entre amigos Estamos entre gente que entiende todo este tipo de temas Y sobre todo que comprende lo difícil que es A veces llega la verdad Y eso hace que sea doblemente interesante Poder comunicarlo así Es difícil y también el ambiente un poco incita A hablar con despojo Podríamos hacer un tour uno de estos días Y ver las cosas que tenemos aquí No te voy a decir que tenemos el ovni estrellado de Roswell Pero bueno, tampoco podríamos hablar De todos los secretos que tenemos aquí en el área X Y que otros amigos también han traído Y un poco han dejado Porque cada uno de los investigadores que viene Trae un poquito de lo que carga Trae un poquito de sus investigaciones Y algo queda en el ambiente que hace que sea tan mágico Así que en este ambiente tan mágico Te voy a preguntar por algo que realmente Es muy pero muy interesante El libro azul y los archivos españoles Esto vi el titular, me llamó mucho la atención Y dije tengo que hablarlo en área X con Joaquín Abenza ¿De qué se trata? Pues fíjate, hombre, todos conocen Yo creo que los oyentes Tienen perfectamente conocimiento De lo que fue en su momento el libro azul Para los que no se acuerden Simplemente decir que fue una de las primeras O por no decir la primera De los primeros intentos Por parte del gobierno En este caso un gobierno de los Estados Unidos Pues muy preocupado por el mundo de lo extraño En ese momento Y en una época muy especial De investigar el fenómeno ovni Y estamos hablando de un año tan remoto Como es el año 1947 Que para los aficionados de ufología Saben que es el año emblemático Arnold, el año de Roswell El año en el que, bueno, pues Todo el mundo más o menos Estaba preocupado por la ufología Bueno, pues el libro azul No fue más que un proyecto Que llevó a cabo las fuerzas de sabía estadounidenses Para intentar saber Qué había de cierto En torno a todas esas denuncias Que los testigos estaban haciendo Sobre objetos voladores no identificados Un proyecto que no nace espontáneamente Sino que es evolución de otros anteriores Como el proyecto Sainz O el proyecto Kruk Que tenían prácticamente el mismo origen Lo que pasa es que se enfocaban De manera distinta Y que finalmente toman forma Mucho más estructurada Mucho más jerarquizada Y bueno, al estilo de las fuerzas aéreas De los Estados Unidos En el proyecto libro azul Bueno, pues eso que todos conocíamos Que todos sabíamos que había estado Durante bastante tiempo Pues haciéndose para dar forma A todos los casos A investigar de todos los casos ufológicos Desde el año 1947 hasta el año 1969 Pues se dedican a investigar Una serie de casos impresionantes Bueno, pues resulta que Hasta ahora no era fácil de acceder Es decir, porque se desclasifican en el año 74 Pero para poder consultarlos Para poder ver esos expedientes Pues había que acceder Pues a fuentes oficiales de los Estados Unidos A lugares donde era No demasiado fácil Sobre todo para investigadores De fuera de Estados Unidos Bueno, pues hace muy poco A través de una serie de sitios web Todos esos microfil que en un momento dado Se hacen de los expedientes del libro azul Se ponen a disposición de aquel Que lo quiera consultar En formato PDF Y todos los investigadores Empiezan a verlos Empiezan a estudiarlos Y nos llevamos una sorpresa Cuando resulta Una cosa que no sabíamos Y es que dentro de toda esa playa de casos Aparecen casos Que tienen como escenario El territorio español Sabemos también que hay de otros países Supongo que en Argentina También se habrán encontrado casos de este tipo Nosotros obviamente Sacamos todos los que encontramos Que tenían que ver con España Y los estudiamos Y decidimos en el último plenaño Hacer una serie de programas Dedicados precisamente a desmenuzarlos Analizarlos Y contarlos a los oyentes Que es una Más que por el interés ufológico que tienen Por el interés histórico Y sobre todo sociológico De algo que se estuvo ocultando Durante mucho tiempo Y resulta que no solamente Digamos se limitó Al espacio aéreo de los Estados Unidos Sino que además Las fuerzas aéreas norteamericanas Allá donde tenían bases Allá donde tenían información Allá donde tenían Pues algún oficial Que podía recoger esa información También investigó También hizo lo mismo Que estaba haciendo en su suelo Y bueno Ahí quedó reflejado En esos expedientes Del libro azul Que en este caso Pues llevan en la bandera española Expedientes que son Muy interesantes Bueno por ejemplo En el caso de Argentina Ya alguna referencia Había en el libro Los desconocidos del espacio Del mayor Quijo De la NICAP Él ya hablaba De algunos de estos eventos Estudiados por la Fuerza Aérea Norteamericana Y que sucedieron Aquí en Argentina Como por ejemplo La aparición De un objeto volador No identificado En la pista De aterrizaje Del aeropuerto internacional De Buenos Aires En el caso de España ¿Cuáles son los casos Más sobresalientes? Hay exactamente Hay 11 casos Hay 11 casos Que como espectaculares Podríamos decir Que no hay ninguno Que sea suficientemente Espectacular Pero si hay Un poco El leitmotiv Que ha habido siempre Debajo De estos Del montón De casos Que se han investigado En el libro azul Por ejemplo Una cosa curiosísima Y es Que los Los oficiales Que investigaban Estos casos Intentaban A toda costa Dar una explicación Como fuera Y a veces Forzaban las máquinas Para intentar Decir que aquello Era un meteorito O que era Una Pues una reentrada De un satélite O simplemente Un fenómeno Atmosférico O meteorológico Pero mira Te puedo decir Que los casos Comienzan En el año 1955 En Madrid La mayoría Son por la zona centro Hay otro caso En la base de Zaragoza Otro caso también En la base de Morón Lógicamente son lugares Donde las fuerzas De la Norteamericana Tienen algún convenio Tienen algún tipo De acuerdo O tenían En ese momento Algún acuerdo Con el gobierno español Para tener presencia En la base de Torrejón También cerca De la ciudad de Madrid Hay un caso Muy curioso Sobre el Mediterráneo Que está Prácticamente Pegado a las costas De la región de Murcia A la altura De la ciudad De Cartagena Hay otro caso En Toledo Y luego Hay una serie de casos Que no tienen determinados El sitio exacto Pero que Tan aproximaciones A través de coordenadas Sobre todo A zonas Que están Pues en espacio Aéreo abierto Más o menos Localizadas A alguna distancia Determinada De ciudades conocidas Pero que suceden Porque han sido Detestadas por aviones En vuelo O por algún instrumento De alguna de las bases Que suceden Ya digo Sobre el territorio español Pero no Sobre ninguna ciudad En concreto Y en cuanto a las cosas Que aparecen Pues hombre Hay cosas curiosas Hay por ejemplo Pues un caso En el que Un padre Con sus hijos Ve en el cielo Un objeto muy extraño Y manda una carta Directamente A la NASA Y esta carta Termina Siendo investigada Por el proyecto Libro Azul Es algo verdaderamente Curioso Y bueno Hasta entrañable Ver como ese padre Que cuenta que sus hijos Estaban muy emocionados De haber visto este objeto Y que él sabía Que los Estados Unidos Estaban investigando Todo este tipo De fenómenos Y que él le manda Directamente La observación De una manera Bastante Voluntariosa A los norteamericanos Para que puedan Seguir investigando Y puedan dar Mayor información La verdad es que Son casos Realmente Curiosos Si quieres Podemos ver Algunos así Algunos incluso Como muestra Porque en realidad Decir que hay un caso Porque no hay ningún caso De aterrizaje No hay ningún caso Pues de interacciones Lo que hay son Fundamentalmente Visualizaciones en el cielo De luces Algunas de ellas Que pueden emitir Incluso Como hay algunos casos Que emiten estelas O emiten algún tipo De Desplenden algún tipo De sustancia Pero básicamente Se trata de luces en el cielo No hay otra cosa Más Digamos Especial O llamativa Pero bueno La verdad es que son 11 casos Y todos ellos Con escenario En España 11 casos Que llamaban mucho La atención De la fuerza aérea Norteamericana Por aquellas épocas Y que tenían Digamos Un objetivo Estas investigaciones Joaquín Según Lo que dicen Algunos investigadores Desde la época Estas investigaciones Estaban centradas En la posibilidad De poder O hacer contacto O derribar O quizás Intentar obligar Algunos de estos objetos A descender En alguna base Para poder Establecer contacto Con quienes fueran Los ocupantes Sí Es un poco Lo que nos ha llegado En algunas ocasiones Más que nada De lo que Se ha contado Pero en realidad Cuando se estudian Los expedientes Eso no aparece Es decir Por lo menos En los que nosotros Hemos podido Estudiar con mucho detenimiento Que son Estos casos españoles Hemos visto también Algunos otros Que son emblemáticos Por ejemplo El caso Roble Y algunos otros Que están por ahí Que nos llaman la atención Pero que bueno Son por supuesto No aportan nada nuevo A lo que ya sabemos Y no hay ninguna sorpresa Mírate por ejemplo Voy a poner un ejemplo De lo que sería El primer caso El caso Que se recoge El 14 de julio De 1955 Y bueno Están todos normalizados En unas instrucciones Que ellos tienen Para recoger esta información Y dice por ejemplo Que el caso Está situado en Madrid La hora local Las 20.35 Tipo de observación visual En tierra Fotografías existen Pero no se reciben Duración de la observación Un minuto 30 segundos Número de objetos Uno Sentido de desplazamiento De noroeste A nordeste Resumen del avistamiento Dos médicos californianos De vacaciones en España Observan un objeto sólido De forma redonda Perfecta Volando en trayectoria Noroeste Nordeste Cruzando el cielo Sobre la ciudad de Madrid El objeto voló En una trayectoria definida Acelerando lentamente Hasta desaparecer Sobre el horizonte El tamaño aparente Parecía ser Entre De 100 a 200 pies Aproximadamente Bueno pues Esto que es el resumen Luego en algunos casos Como este Tiene unos informes Más detallados Que son simplemente La cumplimentación De formularios Que las fuerzas aéreas Tenían Para este tipo De avistamientos Y luego aparecen Una serie de informes Internos Que hacen Unos consultores Que en cada caso Depende del tipo De caso Que se dé Pues es un experto En un u otro tema Que puede ser Por el punto de vista De navegación aérea El punto de vista De la metodología Algún físico Esto siempre Está muy documentado Y todos son así Es decir Se trata de Un resumen Con este mismo tipo De datos Y que van dando Una información De fundamentalmente Como te digo Luces que se mueven En el cielo Y que a veces Incluso identifican Pues por ejemplo Con un satélite conocido El famoso satélite Eco Que recuerdas Aquel satélite Que era simplemente Una bola De un metal Una especie Como el papel de metal Que estaba No demasiado alto En el cielo Y lo que se utilizaba Simplemente como Para que las ondas De radio Chocaran en él Y se utilizaba Para repetir Esas ondas de radio Y llegar más lejos Serían unos satélites Muy primitivos Cuando se veían en el cielo Serían como unos objetos Brillantes Como unas bolas brillantes Muy grandes Bueno pues Como este caso Hay otros En los cuales va sacando Determinados satélites Determinados artefactos Que eran conocidos Porque ellos tenían La información Y los 11 casos De alguna manera No hay ninguno Que quede como no resuelto Siempre le da Algún tipo de explicación Con una u otra hipótesis Lo cual revela El interés Que tenían Los militares norteamericanos Por terminar pronto Cerrando el caso Aún así Fíjate Fernando Se llegaron a estudiar En todo el proyecto Libro Azul Desde el 47 hasta el 69 12.618 casos Bueno pues A pesar de todos Estos esfuerzos Ya digo que Muchos de los casos Que hay aquí Yo jamás los hubiese cerrado Porque no se demuestran Con lo que se dice Aún quedaron 701 casos Que fueron Imposibles de identificar Por los oficiales De las fuerzas De las fuerzas De las fuerzas Norteamericanas Imagínate Cómo tenían que ser De complejos Para que Ni esforzando máquinas Como lo han hecho En los casos Que tenemos delante Si se hubiese puesto En una situación Mucho más rigurosa Habría mucho más casos En resolver Pero aún así No pudieron resolver 701 casos Fíjate la importancia Que esto tiene Y esto ya ha trascendido Que el libro azul Terminó Con casi Cerca de mil casos No resueltos Para mí es algo Verdaderamente importante Y que dice mucho A favor de la De la realidad De ese fenómeno Si, dice mucho A favor Como también La presencia De Joseph Allen Hynek Que en un momento Comenzó siendo Total escéptico Y terminó Convertido A un creyente En este tema Que además Luego Luego un tiempo después Desfenestró Los métodos Con los que En el libro azul Se intentaba Explicar casos Totalmente inexplicables Es cierto Fíjate Hynek Empezó siendo Pues un Un escéptico Casi recalcitrante Acuérdate que Se va muy nervioso Lo llamaba El doctor Gar de los pantanos Porque Todo lo explicaba Enseguida Cuando se veía Un objeto raro Y había cerca Algún tipo de pantano Y enseguida Enseguida decía Que eso era El gas que se formaba El gas biológico Se formaba Sobre los pantanos Y que Eso daba lugar A avistamiento De luces Y demás Y llegó A tachársele Y a nombrársele Como el doctor De los pantanos Pero fíjate Como este hombre Fue poco a poco Evolucionando Porque hombre Sobre todo Un científico Y los científicos Cuando tienen Una formación Verdaderamente sólida Tarde o temprano Se reina A la evidencia Y después De que se le puso Delante Tantos miles De casos Se dio cuenta De que había Un pequeño reducto De casos Que no había Forma de explicar Ni siquiera Con las más Extrabagantes De las hipótesis Científicas Que se inventaban Y ahí llegó A la conclusión De que algo había Y bueno A partir de ese momento Se hizo uno De los más Importantes Investigadores De la ufología Que llegó A ser asesor De Spielberg En la película Encuentro de la tercera fase Y bueno A exceder Esa famosa clasificación De los encuentros En la primera La segunda La tercera fase Que se ha hecho tan famosa Yo creo que eso Es una evolución Muy importante Pues hay que decir una cosa Que yo creo que es muy Cientificativo Y que es importante Que sepan los oyentes El proyecto Libro Azul Se cerró con un informe De la Universidad de Colorado Firmado por Un físico llamado Condon El famoso informe Condon Donde Entre las muchas conclusiones A las que llegaban Era que No había evidencia De que ninguno De esos objetos Fuese extraterrestre No había ninguna evidencia De que afectase A la seguridad nacional Y por lo tanto Eso recomendaba Pues no seguir investigando Eso prácticamente Parecía dictado Por el Departamento De Defensa norteamericano Que lo que quería era Cerrar los expedientes Cerrar la investigación Pública Que se sabía Que se estaba haciendo Para Esto es una opinión Mía personal Poder ya empezar A investigar en secreto Que es como realmente Han seguido investigando Hasta ahora Y a mi me consta Que hay muchos casos Que no han salido a luz Pero pues que ya no estaban Dentro de esa Ese paraguas Que da Un proyecto oficial Que se Se basaba Con fondos De presupuesto Perfectamente confesables Y todo pasaría Pues a la CIA Y a los servicios secretos Tanto militares Como civiles Que han seguido Investigando Todos estos casos Desde entonces Y lo siguen haciendo ahora Y yo creo Que les ha valido De mucho Este proyecto Pues para decir Mira si lo investigamos Le dedicamos recursos Le dedicamos tiempo Y después de casi Trece mil casos Llegamos a la conclusión De que no hay nada Sólido Detrás del fenómeno OVNI Y ahora ya pues Para que vamos a seguir Investigando estas cosas Para mi ha sido Que no han sido Solamente los norteamericanos Prácticamente todos los gobiernos El gobierno español También lo hizo También descalcificó En un momento dado Los expedientes españoles Y lo curioso Es que los casos Más importantes Y más interesantes Que se supo en su momento Que fueron investigados Por los militares Por el ejército del aire Esos desgraciadamente No han visto la luz Y cuando se le preguntó En el caso Además yo lo hice directamente Al teniente Con el ejército bastida Que era el responsable De la descalcificación En su momento Pues las razones Que daban Que o bien No se encontraban Dentro de los archivos O bien se habían perdido Aunque se tenía constancia De ellos O que simplemente En traslados Había quedado Traspapelado Y probablemente Estuviese oculto En algún lugar Donde era de difícil Localización Bueno pues esto Es un poco creíble Pero es lo que Los gobiernos Siempre dicen Cuando intentan Echar tierra sobre algo Y sobre los ovnis Desde luego Han echado toda la tierra posible Joaquín Cuando te pones a pensar En las posibilidades O en por qué Habrían decidido En algún momento Comenzar con esta etapa De secreto ¿A vos Cuál se te ocurre Que puede ser La mejor opción? La verdad es que Digamos que algo concluyente Es muy difícil De llegar Siempre son suposiciones Y bueno Yo siempre he pensado Que detrás de todo esto Hay una razón Pues a lo mejor Mucho más sencilla Que todo lo que Se ha hablado Y se ha dicho Porque bueno Yo siempre he intentado Seguir aquella vieja Que es viejo principio De Guyanocas ¿No? De no multiplicar Sin necesidad Yo creo que los gobiernos Han ocultado siempre O por lo menos En un momento dado Han ocultado La investigación Del fenómeno OVNI Porque es muy duro Decirle a un contribuyente Después de que se gastan Tanto dinero En tener unos medios Pues en el caso De los Estados Unidos Impresionante Pero en general Todos los gobiernos Del mundo Los medios que dedican A la defensa Son tan elevados Tienen tanto coste Para el presupuesto Representan una fracción Tan importante Del Producto Interior Bruto Que es muy Como muy Frustrante decir Que después de hacer Una investigación Después de estar Durante mucho tiempo Detrás de este fenómeno Pues no se llega A ninguna conclusión Y por otra parte También es frustrante Que cuando aparece Un objeto en el cielo Y es perseguido Por unos cazas O arrastreado Por un sistema De seguimiento Electrónico Pues que nunca Se haya podido Llegar a capturar O llegar a Digamos A saber realmente Que es lo que estaba Se estaba moviendo Por el espacio aéreo Entonces claro Para no dar esas explicaciones Que son verdaderamente Pues casi casi Vergonzantes Para los gobiernos Pues lo que hacen es Poner un velo de secreto Y al mismo tiempo también Un gran velo de desacreditación Es decir Que realmente No hay nada Y que la gente Que ve estas cosas Pues están un poco Poco menos Que bueno Que mal de la cabeza O simplemente Han tenido una mala apreciación Y por otra parte Yo creo que también Hay una segunda razón Y es que Que se hable mal De ufología Y mal de ovni Sobre todo mal De los testigos Es muy rentable Para determinados gobiernos Cuando quieren hacer Experimentación De prototipos O incluso Pues de tipo De campo En cosas que Que no quieren que se sepa Porque si Imagínate que un objeto Por ejemplo Un prototipo El F-117 Por poner un ejemplo Que sabemos que se probó En su momento Siendo secreto Si una persona Lo ve O un grupo De personas Lo ven Informan a la prensa La prensa Habla de un objeto Raro De forma triangular Que se mueve Que tiene unas luces Que hace unas cosas Muy raras Pero que los raras No lo detectan Bueno pues Si la explicación Es que este señor Está viendo un ovni Una nave extraterrestre La mayoría De la población Se va a reír De ese testigo Y no le va a dar La menor credibilidad Ahora bien Si el testigo No habla de ovnis O extraterrestres Sino que habla De prototipos militares Pues alguien puede creérselo Y entonces pone en tela de juicio Y sobre todo Puede poner incluso En riesgo Unas pruebas Unas investigaciones Para un arma nueva Y esto es lo que no quieren Los gobiernos Y sobre todo Lo que no quieren los militares Pues yo creo que A los militares Les viene muy bien Que haya un cierto Una cierta creencia Sobre todo A nivel de gente Vamos a llamar Friki En estas cosas Porque eso Les ayuda A tapar Cualquier tipo De experimento Cualquier tipo De prueba Que quieran hacer Bajo el paraguas De un fenómeno Que aquel que hable de él Quedará completamente Desacreditado Yo creo que es una cosa Bastante recurrente Que ha pasado muchas veces Porque sobre todo Si te puedes estudiar Las oleadas Resulta que Hay cierta correlación Entre nuevos aviones Por ejemplo Nuevos prototipos de armas Muy sofisticadas Y avistamientos de ovnis Y eso curiosamente Luego A los pocos meses O a los No vamos a decir Un año o año o algo Se hace público Que existe un nuevo Una nueva arma Un nuevo avión Que hace no sé qué cosa Y qué casualidad Que se parece mucho Algunos de los casos Que han contado Algunos testigos Joaquín Quienes quieran Conocer un poquito más Acerca de estos informes Del libro azul Y de lo que ha investigado Tu equipo Del último peldaño ¿Dónde pueden hacerlo? Acabamos de publicar En el blog del programa Que es Elultimopeldano.blogspot.com Hemos publicado Enlaces A todos los programas Que hemos emitido Donde hemos hablado De estos temas Con lo cual Aquellos oyentes Que quieran Seguir la serie completa Y saber Qué casos hemos investigado O más que investigado Hemos analizado Porque simplemente Nos hemos limitado A traducir Y a analizar Con expertos El contenido De esos informes Pues entrando En este blog O simplemente Poniendo en el Google Pues el último peldaño Casos españoles Del proyecto libro azul Le va a llevar Sin ningún problema Y ahí están los enlaces A todos los programas Que hemos emitido Con los correspondientes De análisis Que seguro Que le van a resultar Interesantes Porque son simplemente Pues una manera De dar a conocer La historia De la ufología Y en este caso Pues a los oyentes Españoles Mucho más Porque se va a sorprender Como nos sorprendimos Nosotros Cuando nos encontramos Algo que no esperábamos Y es que Los norteamericanos Durante bastante tiempo Estuvieron interesados En los casos Que sucedían en España Y que A pesar de que En algún momento De ellos Pues ni siquiera Había testigos Norteamericanos Y es bastante curioso Esto no quiere decir Que sean todos los casos Yo advierto Porque son los que Hemos encontrado En la base de datos Que hay en estos momentos En internet Con documentación En PDF Publicada Que tiene que ver Con este tema Probablemente Existe alguno más Que no esté publicado Que no esté en esa base de datos Conforme vayan apareciendo Nosotros los iremos rescatando Pero bueno Son una muestra Muy interesante Y muy significativa Y que permite Tener un conocimiento De lo que se hizo En su momento Y yo creo que Esto es esta palabra De cualquier país Del mundo Porque La forma de proceder De las fuerzas Aéreas norteamericanas Fue la misma En cualquier lugar Tanto en el territorio Norteamericano Como en otros países Joaquín Muchísimas gracias Por estar otra vez En Área X Y te esperamos La próxima vez Con alguno De esos casos clásicos Españoles Que siempre Llaman la atención Aquí en Latinoamérica De los que poco conocemos Y de los que tan claros Tenés los conceptos Joaquín Muchísimas gracias Por estar En esta primera emisión 2015 De Área X Muchísimas gracias Fernando Un abrazo muy fuerte Y ánimo Para seguir adelante Con este proyecto Tan interesante Y con todas esas cosas Que contáis A vuestros oyentes Que os han hecho merecedor De estar ahí En el número uno Lo voy a llamar a Maxi Para avisarle que vamos ¿Eh? ¿Cómo estás? Estamos yendo para allá ¿Eh? Visto el nombre Para ahora Ya volvemos Del Área X La semana entrante Un nuevo invitado En nuestras instalaciones secretas Esto fue Área X La señal Ciencia Y misterios Tres Y'a Un nuevo invitado Tres Tres Gracias.